Si tú piensas que esta máquina está correctamente ejecutada y quieres ejecutarla bien, vamos a quedarnos en esta cápsula y te voy a explicar cómo puedes lograrlo. Muy bien, pues primero vamos con la posición correcta. Vamos a colocar los pies al ancho de la cadera, que solamente la mitad del pie, inclusive nada más una tercera parte del pie, quede en la máquina. Lo demás queda afuera. Ahora pegamos bien la cadera y la espalda y ahora sí empezamos la ejecución. Solamente flexiono y extiendo los talones. Es muy importante que solo te concentres ahí, que no muevas las rodillas, que no muevas la cadera y que ejecutes correctamente, o sea, baja y arriba. Esta es la correcta ejecución y posición. Muy bien, pues ahora vamos con la intención. La intención aquí es muy importante, como en todos los ejercicios, ya que debemos en todo momento contraer las pantorrillas, bajando y subiendo. Aquí las variantes que podemos hacer es cerrar un poco los pies, exacto, o abrirlos más. Depende cómo lo quieras tú variar, realmente para que enfoquemos de diferente manera el músculo. Y esta es la correcta intención de este ejercicio. Muy bien, pues ahora vamos con la ejecución de este ejercicio rápidamente. Colocamos primero la posición. La cadera bien pegada, la espalda bien pegada y solamente una parte de los pies en la máquina. Una pequeña parte que son las puntas. Ahora, la ejecución correcta. Vamos a colocar nuestras rodillas 6 flexionadas y empezamos a ejecutar. Solamente extendemos la planta del pie y la flexionamos. Es muy importante que en todo momento mantengas la contracción en las pantorrillas y que realmente el peso que lleves sea el peso adecuado para que solo trabajen tus pantorrillas. Y esta es la manera correcta de ejecutar este ejercicio. Muy bien, pues si te gustó este video, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal dándole a la campanita. Y así rapidísimo vas a tener nuestro contenido ahí. Y bueno, pues por favor, comparte el contenido que nos ayuda muchísimo. Y no se te olvide visitar www.deportica.com Donde podrás encontrar sistemas de entrenamiento, certificaciones para entrenadores y rutinas online. Bueno, pues mi nombre es Isra. Yo soy Sofía. Juntos somos Depórtica y estamos perfeccionando tus conocimientos. Yo soy Sofía. ¡Suscríbete al canal! Gracias.